que pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno como acabáis de ver en el título hoy os traigo como modear coches a través de los santos custom vale chicos muy fácil el único requisito es tener el coche que modear o sea no tienes que tener ni taller ni bunker como en el otro truco que era sabes que en verdad otro truco era comprar el coche modea o no ahora vais a comprar el coche que queráis yo lo voy a hacer con un lg ya que es uno de los más fáciles y así no nos complicamos la vida entonces chicos ya que estamos aquí en los santos bueno lo podéis hacer con el taller de los santos pero yo o sea con todos los que queráis pero yo os recomiendo más este vale entonces bueno vamos a reparar lo de los cs que nos montó entonces lo que tenemos que hacer chicos va a ser nos venimos a pintura en color principal vale y nos venimos a mate y le vamos a poner un coche oscuro vale para que luego lo que es el modeado resalte más para carosa para que resalte mucho más ese color porque si tú le pones este amarillo que bastante es es bastante chillón pues luego lo que es el modeado va a resaltar mucho menos entonces lo que le vamos a poner va a ser un gris yo creo que sí bastante bien y ahora nos vamos a venir aquí a metalizado y vamos a contar hasta 5 o sea bajando 1 2 3 4 y 5 en acero negro 1 2 y 3 contamos 3 segundos y nos salimos vale y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacerle un cambio a la matricula nos vamos aquí a venir a para la pintura otra vez a color principal y nos vamos a ir a nacarado y ahora lo que vamos a hacer va a ser ahí lo tenemos chavales ese 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 color tan bonito que nos queda esto es un color mod porque esto no se puede conseguir a través o sea sin hacer lo que es el minibug que acabamos de hacer se nos han desbloqueado absolutamente todos los colores que tienen acarado porque lo que pasa chicos este sin hacer lo que hemos hecho ahora bueno se los han desbloqueado la mayoría porque antes me he metido y no teníamos o sea estos tampoco los tenía pero no tenía la verdad que bastante para arriba y se nos ha desbloqueado bastante entonces ahí los tenemos y lo que vamos a hacer ahora para que quede bien ya eso lo tenemos no vamos a venir a color a color secundario y vamos a poner algo que pegue con el gris mira se está guapo bueno vamos a hacer también en el color secundario el mismo bus vale vamos a coger un mate y este mismo metalizado 1 2 3 4 5 1 2 3 hacemos otra vez lo de la matrícula casi me salgo y en color secundario vamos a hacer lo de a bueno este no tiene en la cara bueno da igual entonces eso vale vamos a meterle yo que sé este blanquito o no está cero la mina y en color primario le vamos a meter el nacarao guapo guapo que vamos a tener mira este está guapísimo chavales un rojo tonino a este coche es una barbaridad vamos a ver si hay algo mejor vale uy este amarillo también está muy guapo porque ahora chicos vamos a hacer la prueba con otro lg vale para que veáis que esto no se puede hacer ya los colores los tendremos desbloqueado lo más seguro pero esto no se puede hacer si pues le pones un color mate o sea para que veáis que es verdad vamos entonces yo creo que le vamos a meter ese rojito que hemos visto si le vamos a meter ese rojo que la verdad que nos ha quedado bastante guapo si este mismo y nada ahora nos vamos a salir de los santos ahora os enseño bien con la mira del franco y todo que está guapísimo lo que acabamos de hacer ahí está chicos guapísimo vale mirar o sea esta es una auténtica locura el color que se le ha quedado por detrás y todo también lo tiene y esto lo podéis hacer con cualquier coche ya que es el lg uno de los más fáciles pues he dicho vamos a hacerlo con el lg vale ahora lo que vamos a hacer no sepa que me he subido no sepa que me he subido le vamos a almacenar y vamos a pedir otro coche para que veáis que no os osea que sin hacer lo que hemos hecho no se puede quedar ese toque así como tan guapo que se queda vale vale vamos a pedir otro lg mismamente este no es el que he pedido antes eh que tengo un mazo por ahí a ver donde nos lo he dejado vale encima aquí a ver ahí está chavales no es el mismo y nada con este mismo color vais a ver que no podemos no podemos dejarle ese toque que le hemos dejado sin hacerlo de mala matrícula contar hasta 3 y todo vale nos vamos a meter y nada chicos es eso vale muy fácil hay que contar hasta 5 en el metalizado y todo y para que veáis chicos nos vamos a venir a pintura con el principal nacarado mira ahí lo tenemos chicos no nos deja vale no nos deja sin embargo vale sin embargo haciendo el truco que hemos hecho nos va a dejar vale si queréis le vuelvo a hacer osea le vuelvo a tunear nos venimos aquí y ponemos un color un color venga ahora el azul oscuro y metalizado 1, 2, 3, 4, 5 vale nos salimos para atrás y le cambiamos la matrícula y haciendo esto chicos vamos a poder entrar en los nacarados vale una locura con hacer absolutamente nada porque no hemos hecho nada y ya de paso nos tuneamos este también para que veáis chicos no podíamos no podíamos entrar en lo que es el color nacarado por lo de la que si tenéis un color metalizado igualmente os aseguro yo que no vais a poder entrar osea eso es un bug de rockstar o no se no se porque nos deja la verdad pero haciendo lo que hemos hecho acabáis de ver chicos hostia que guapo esta este acabáis de ver que lo hemos logrado osea que hemos puesto ahí vale lo vamos a poner entero azulito vale para que este más guapo y aquí nos sigue dejando entrar aquí y ya os digo antes de esto eh había hecho lo mismo y tenía menos colores desbloqueados osea que algún color que otro si se os desbloquea depende también eso depende bastante pero de la suerte que tengáis pero algún color se os puede llegar a desbloquear entonces vamos a meterle a ver a ver mira este amarillo que guapo está que guapo está chavales guapísimo el coche ahí lo tenemos el color perfecto precioso una locura vale osea con hacer lo mismo vamos a almacenar y vamos a probar con otro coche que no sea el LG osea es eso vale entrar en mate ponerle os vuelvo a recomendar es eso coger y y poner un colorcito oscuro un azul o algo de eso para que podáis a ver el toreador no para que lo que sea la pintura del mod resalte bastante más porque si no la verdad que no no nos va a dejar entonces que podemos pedir chavales eeeh eeeh el bodo este o el búfalo el bodo mismo le tengo medio tuneado no está ni mondi nada le tengo con unas pinturas ahí bastante raras es un coche de la calle que lo tuneé la verdad y no me quedó nada pero que nada mal pero que vamos que os voy a enseñar igualmente que se puede con todo tipo de coche y para todas las plataformas lo que pasa que en play 5 si no recuerdo mal y en la última xbox que haya salido eeeh solo deja con un color no me acuerdo cual creo que era el camaleón o alguno de estos y eso pero que lo que es para nuestra consola de los de play 4 y la xbox antes de la que salió la nueva el truco va perfectamente y le podéis meter la la combinación de colores que le queráis o sea que queráis meterle no sé por qué tengo no sé por qué se me ha jodido entonces nos vamos a ir a lo que es la pinturilla color principal vale y para que veáis que nos sigue sin dejar entrar vale y le vamos a meter que le podemos meter oye el rojo esto es tan otro color que no no le dejamos el negro que le podemos venga un verde que es así medio oscurillo ahora contamos 5 otra vez hasta la 0 negro 1, 2 y 3 nos salimos y nos vamos a ir a la matrícula vale y le vamos a hacer el cambio que o sea un cambio en la matrícula vale y ahora vais a ver que nos deja entrar ahí lo tenemos y le podemos meter así uno que resalte que le podemos meter chicos eeeh a ver uno que resalte bastante porque vale de esto para arriba antes he visto que resaltaba más o menos mira el azul este le da un buen toque esta guapo no le metemos este o que si porque no resalta tanto le vamos a meter el azul ultra ese aquí lo tenemos y nada chicos esto es podéis modear los coches que vosotros queráis haciendo el paso ese que hemos hecho muy pero que muy sencillo ahí lo tenemos el el este que resalta lo vamos a poner aquí en el sol para que lo podamos ver mejor la cubierta esta se me me jode bastante ahí lo tenemos vale eso que resalta por ahí vamos a ver si hay alguna parte que resalte un poquito más en el color también lo vemos hay un poco este chicos no resalta tanto porque si que es verdad que tenemos la cubierta esta azul así que nada chicos lo dicho vale para todos los coches podéis tunear con esto un Tetherat un Krieger un DeVeste los nuevos coches los últimos que han metido los que vosotros queráis vale la verdad que queda muy guapo ese toque ese toque que se le quedan los coches así que nada chicos espero que os haya encantado este vídeo que lo disfrutéis usar este truco porque la verdad que es o sea quedan los coches muy pero que muy bien así que nada chicos espero que os haya encantado y hasta otra chau